La verdad que promediando el mes de curso podemos decir que tenemos un saldo netamente positivo dado que la matrícula desde el momento que se inscribieron hasta ahora ha bajado en dos o tres personas y bueno, la verdad que estamos muy contentos en este sentido. Ayer lo que hemos tenido es la entrega de elementos de seguridad que consisten en el casco, en la ropa adecuada, los zapatos, los guantes, las antiparras. Anteriormente también habrán recibido el material didáctico y bueno, la semana que viene ya contaremos con los elementos para realizar las prácticas. O sea, todos los materiales para el curso de electricidad y los materiales para el curso de Durlock. O sea que realmente hasta ahora es un éxito esto. A partir del lunes 5 estamos dando comienzo al curso de electricidad, un nuevo curso de electricidad en la localidad de Villa Clelia. Lo vamos a dictar en el Club Social y Deportivo de Villa Clelia. Y después también vamos a estar dando comienzo en Santa Teresita, en la misma Secretaría de Producción y Desarrollo Local, en la calle 32, número 365. Un curso de electricidad también. Y en Mar del Tuyú, un curso de instalación sanitaria en la calle 79 y 7. Estos cursos, bueno, todavía tenemos algunos lugares, aquellos que se quieran inscribir, se tienen que dirigir a la Secretaría o bien llamar por teléfono al 02246 42614. Requisitos, ser mayor de 18 años y bueno, tienen que contar con el documento, con la dirección de acá del Partido de la Costa, fotocopia y constancia de Cuit.